Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo Live Commentary Estoy con Ángel, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Hola, estamos aquí, no, 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 no Au, perfecto, mira, mira como taconea a Dina, que se le escucha ahí de fondo Bueno, estamos en Resident Evil 5 HD o Remastered o como queráis llamarlo Estamos aquí en Playstation 4 Y bueno, pues vamos allá, vamos a echar una partidita Estamos, es una misión así aleatoria, creo que es la segunda parte del segundo capítulo, si no me equivoco Pero bueno, le damos a punto y a ver que nos depara, vamos a escuchar la cinemática ¡A punto! Mira, años 60, Edward Ashworth, el quinto cabeza de la familia de los Ashworth, inicia su investigación y no sé qué más ponía Mira mi traje No hay cinemática Hola, como mola, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Campeón! Venga pues, cojo yo la hierba ¿Vemos la tele? ¡Ay, la hierba! Ya no queda ahí Mira Ángel ¿Rompo una caja de cartón? No puedes Bueno, esta misión en concreto es un poquito larga, vale chicos Durará una media hora aproximadamente Pero bueno, no pasa nada Quedaros a verlo y si os gusta, pues ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta Y, bueno, pues si veo que hay muchos me gusta me imagino que subiremos más capítulos así sueltos O no sé, no sé cómo lo haremos A ver, ¿por dónde ha ido Ángel? Por aquí Por los vagones Me está costando un poco lo de correr Y lo de la cámara, pues la verdad es que marea un poco Madre mía Cuidado Madre mía ¡Joder! Por los perritos ¿Dónde está el otro? Ah, que van por debajo de los... Muere cabrón Son perros del averno Vale, se ha muerto Bien ¿Vas bien? Por la espalda que me ha pillado, me mata ¿Cómo que camón? Pero si te tenía que ayudar No me ha dejado ayudarte, eh Dios Bueno, por lo menos se recarga rápidamente Ángel, dale con la escopeta Ya, ya, eso hago Dios Uf Menos mal Bueno, estamos bastante... Bastante, bastante, bastante desentrenados De todos modos Es un juego que... Que tanto Ángel como yo tenemos el platino de este juego Cuando... Bueno, en PlayStation 3 Y bueno ¿Me cargo esto o espero un poco, Ángel? Cárgatelo, cárgatelo ¿Seguro? ¡Hostia! Joder, que ha caído desde arriba, chaval No le doy Tienes uno detrás Vale ¡Ah! Maldita sea ¿A que saco a pasear el subfusil, macho? Vamos a tener que hacerlo No hay balas para mí Eh... Sí, creo que sí, ¿no? Espérate ¿Tengo algo tuyo? No Pero ven que nos vamos a curar, ven Eh, viene más gente, eh Por aquí, ¿no? Es que estoy esperando Arriba, está arriba Está arriba ¿Arriba dónde? Ostia, ya lo veo Vale Ala No, mierda Ha sido una mierda voladora, Ángel ¿La matas? Sí Hostia Estoy ya sin munición de esto, ¿en serio? Sí, sí, sí Rompe eso porque si no Dale, dale, tú si puedes Es que... Ah, vale, no La escopeta del otro Vale, vale Ven, que los curamos Ven, ven, ven Viene más peña, eh Ahí estamos Un poquito de spray, Ángel Para oler mejor ¿Eh o no? Vale ¿Dónde están los que quedan, tío? No lo sé Mira, por aquí Hay munición ¿Para mí? No, para mí Vale Subo para arriba a ver si... Si hay algo o qué Sí, hay que buscar al otro, tío Hostia, no Que está aquí Está aquí Espérate Ya está Por fin Muy bien Mira, creo que aquí hay munición tuya, Ángel Pues no Es oro Pero del grande Es oro, pero del bueno Vale, espérate que bajo Ah, que se puede venir por aquí también Es que tienes que ir por ahí ¿Cómo que tengo que ir por ahí? No habrás saltado, ¿no? Sí, he saltado No hay que ir por ahí ¿Por dónde has subido? ¿En serio? Vale, por aquí No pasa nada, chicos Todo controlado Pues si es que veamos perros Nos subimos a estas mierdas, tío Que no nos vas a hacer nada Por aquí, Ángel Oigo, oigo águilas Hostia Cuidado, cuidado Que hay una bomba Cuidado Uy ¿Así te la comes, en serio? Ya ves, sí, sí, sí Si me la como Estaba pendiente de otras mierdas No me dejas saltar No jodas No ¿Cómo te agachas? Dios Aquí había oro Dios Ángel Ángel, ¿qué pasa? ¿Puedes bajar? Yo estoy aquí, sí Yo también estoy aquí Pero que te veo perder vida Ven Cúrate, anda He perdido vida Porque se ha montado en la esta Y no me acuerdo cómo se agachaba ¿Tú te acuerdas cómo se agachaba? Eh, no Espérate Vamos a ver cómo se agacha uno Pues no sé cómo se agacha Igual que le tiene que pegar un tiro Y no agacharme Ya está Puede ser Vamos 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 Esto Ahora, Ángel Se pone complicado Esto Peripecia aguda, ¿eh? Sí, sí Mira, diciembre de 1966 Y pone un montonazo de cosas que no he leído Estamos en la mina Bien, el GPS no funciona Es verdad Aquí el GPS no funcionaba Lleva tú la linternanda ¿La llevo yo? Pasa Espera, te la paso No la tengo No sé cómo pasarla ¿No la puedes dejar? No se puede ¿En serio? No se puede Ahora, ya está Ya la he dejado Vale, ya la llevo Se deja con el L1 Si acaso ¿Voy yo por delante? Mejor que vaya yo Porque si no Tú alúmbrame un poco así Mira cómo alumbro Mira cómo alumbro Izquierda o derecha Mira, ahí hay una hierba Verde O sea, roja, ¿no? Roja, sí Dame la que la combino A ver Tengo yo para combinar Ah, vale, pues combínala Vale, vamos Alúmbrame No voy a ser que hay una puta bomba de mierda Sí Por el techo De más tesoros que nos hubiéramos dejado Oigo perros y cosas ¡Hostia! ¡Mierda! Vale, perfecto Oye, Ángel Ten cuidado con la munición de la escopeta Ya, ya lo sé Dale, dale Mira cómo alumbro, Ángel Muy bien ¿Eso es para mí? No, no No, es para ti Perfecto Vale, vamos Vamos, sigamos Mira por aquí, Ángel Vale, vente que hay mierdas aquí Bastantes, de hecho ¿Por atrás viene gente? Sí, sí Te lo estoy alumbrando Dale, mátalo, mátalo Te mata Te mata, te va a dar Ahí ¡Oh, oh! ¡Hostia! Vamos, Ángel ¡No! Espérate No, ya está, ya está Vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, rompe todas estas cosas No puedo Coger las granadas Me cago en la puta Yo creo que sí Sí, yo sí Coge la munición de pistola Vale Ya no queda nada, ¿no? Espérate Que me voy a curar ¿Quieres que...? Bueno Nada, da igual Y a ver Un segundo Que combine esto con esto Esto con esto Vale, vámonos Venga, Ángel Continuemos Espera, ¿coge las granadas? Sí Vale Te las doy, toma Toma, toma A ver Las granadas cegadoras Mataban a los bichos estos Que les salen de la cabeza Y todo eso Sí A ver, ¿por qué me lo quito? Me lo... Voy a cambiar por esto Vale La verdad es que es un juego que... Si os gustan los juegos cooperativos Si no lo jugasteis en su momento O incluso si lo jugasteis Actualmente está por 20 euros ¿De acuerdo? En formato digital Luego sale un mes más tarde En formato físico Y por 30 euros, creo Lo cual, pues, es un poco raro Tendrías que haberlo rematado, Ángel Espera, espera, espera Que vienen los tres ahora Dale, dale Es que vuelen ¡Madre mía, chaval! Reacción en cadena Cabrones Cuida, cuida, Ángel Por tu izquierda también, ¿eh? Ángel Voy Toma ahí, puñetazo ¡Dios! Vale, tienes aquí munición de escopeta, Ángel Voy, voy Es que no veo una puta mierda, tío Ya, es que la cosa es que te alumbre yo Ten cuidado, ten cuidado Que hay uno ahí Ya, ya Vale, ven Voy a coger las putas mierdas Y por aquí hay una caja para romper Hay un montón de cosas para romper Sí Bueno, pues lo dicho Si os gustan los juegos cooperativos O estáis buscando alguno para jugar con algún amigo ¡Una puta serpiente, coño! Es que lo sabía Ya tardaba en salir Sí Pues este juego es bastante recomendable Es un cooperativo para dos personas Luego tenéis también el modo mercenarios Que a lo mejor ¡Hostia! Casi te clava el pico ahí del Minecraft Písale, písale el cuello No, ya está Está muerto Y bueno, pues eso Está el modo mercenarios también Que me imagino que ¿Qué era? Oro Que lo subiremos Si veo que este vídeo gusta Y bueno No hace falta que nos llaméis noobs Y todo eso Que hace un montonazo que no jugamos De hecho A ver Dale, Ángel Va, vamos allá Eh, que viene gente Escucho Sí Por detrás Sí, por detrás Por detrás Ángel Date la vuelta ya ¡Hostia! ¿Y cómo te ayudo? Si estoy desde aquí Espera ¿Puedes? Yo creo que sí Vale ¿Solo puedo pasar yo en serio? Espérate ¿Te parece bien si pasas tú en vez de yo? No, no vamos a poder Espera, espera, espera Que ya está Sí, pero que no podemos pasar los dos a la vez, Ángel Voy a tener que pasar yo solo, eh Pero tiene que haber un mecanismo ahí, eh Sí, hay un mecanismo Pues activalo, eh Si podemos Espérate Vale Lo estoy subiendo, Ángel Espera, eh Rápido Que me van a empezar a venir a mí ¿Has pasado ya? Sí Vale Mierda, he cogido la linterna Uf Casi te... Vamos Casi te violo la vida Punto de control Buah, esta parte me acuerdo Me cago en la puta Que tiran dinamita, eh Cuidado Vale Hostia Que están por detrás también Venga Ahí estamos Vale, munición de ametralladora Eh, por atrás ¿Por atrás dónde? Vale Si tú me cubres la espalda Yo empiezo a usar el francotirador ¿Cubro esta parte? Sí Venga Pero te tienes que meter un poquito más atrás, Ángel Vale Vale Si no hablamos demasiado Es porque estamos tensos, güey Déjame pisarte el cuello Venga Madre mía Dios Ángel La has liado muchísimo Me quemo, me quemo ya Pero bueno Es que voy a dar más a gente, eh Dios Espérate Es que flipas Es que flipas toda la paranoia que viene Dale, dale ¿Qué? ¿Pero cómo me había dado ese? Esto es flipante Ten cuidado, eh Que nos jodemos Entre nosotros Vale Necesito munición ya Solo hay de pistola Vale, de rifle De pistola Eso era oro, ¿no? Espérate Me voy a cargar a esos ¿Le estás dando? Buena Tenemos otro a la derecha Y otro por detrás Mata el de detrás Espera Ahí estamos Madre mía Vale Vale Munición de escopeta aquí, Ángel Vale, voy a cogerla Porque flipas Vale, voy a matar a ese Hostia, no lo veo Vale Muere Muere, cabrón Buah, no tengo munición de nada, chaval Espérate Te doy de algo No tienes nada Sí, te voy a dar de pistola Aunque sean nueve Ven Vente A ver Y cúranos Porque si no ¿Nos curamos? Sí Venga, pues Hala Thanks Vale, pues avanzamos, Ángel Por aquí, ¿no? ¿Por aquí abajo? No, no, por dónde era ¿Esto que activa? Ah, vale Eh, no, esto era lo de antes ¿Dónde estás? No lo sé No te veo Pero, ¿a dónde has ido? He subido un piso nada más Vale, vale Voy contigo Vale, vamos a romper estos parriles Tres Oro ¿Y zafiros? ¿Dónde? No lo sé No ¿Y esto? Esto nada ¿Esta mecanism? Mira, aquí hay una hierba Joder De hierba De hierba De hierba Vale Oh, mierda Le he cogido yo Pero te lo doy Ven No, no pasa nada Ven, ven, ven Para estar iguales Que aquí hay de escopeta Que aquí hay de escopeta Eh, vamos a mirar Eh, vamos a mirar Que hay por aquí Despacito Los escucho, ven Yo también Se ha puesto la musiquita Joder Muere Muere, maldita mierda Mira ¿Qué ha pasado? Que lo has matado A tiros Vale, vamos Sigamos Venga, vamos por aquí Anda ¿Por qué lado es? Por aquí ¿Me sigues? ¿Por aquí hay cosas? Espérate que por aquí hay cosas Creo Vale Míralos rápido Porque vienen Rápido no Porque hay un montón De caminos Por aquí, por aquí ¿Me sigues, no? Sí, sí Mira, están por aquí Eh, que no le doy Vale Uf Esto sí me da Cuidado, cuidado, cuidado Vale Un momento Vale ¿Qué les has tirado, tío? Nada, me han matado el del este Ven otra vez por aquí, anda Que habían bastantes cosas, parece No estoy muy seguro Pero podría haber un arma o algo Que yo no me acuerdo de nada Espérate ¿Por dónde habrá ido el ángel? Vale, no Por aquí solo hay una escalera Y luego para arriba Nada, no hay nada No vengas Vale, por aquí hay un ascensor Al parecer Vale, pues será por ahí el camino Venite, boludo Venite, boludo Sí, abrir No tengas nada ¿Estás? Espera, espera Estoy llegando Pues me voy sin ti No puedes Uy, no puedo activarlo ahora Me hace una gracia Cómo me has vestido, cabrón 1968 ¿Te gusta a mí su fusil? No Me da asco Uy ¡Ups! Eh, yo estaba más arriba Eso es mentira Y estoy como que no me importa nada Oh, oh ¿Por qué no? Eso debe ser horrible En la vida real, chaval Mira, Ángel Mi pico It's my nose My pico Y me espada Boa, ahora viene bastante gente, eh Sí Ups Rates Como tú Tenemos que ir ahí ¿In the muslims? Es verdad Que luego era cuando cogíamos la lancha esa, ¿no? Que tiene como un ventilador gigante atrás Es que no sé cómo se llama Ahí hay una yerba Espérate Hay un montón de cosas aquí Franqueo un poco a los enemigos Es que creo que están viniendo por abajo Pues Cúbreme la espalda nada más Yo franqueo a los enemigos Cúbreme tú esta, crack Venga, dale, Ángel Con el francotirador ¡Oh, oh, oh! ¿What the fuck? ¿Qué ha sido eso? Cuidado, cuidado, eh ¿Pero qué es? ¿Cómo te has cubierto? ¿Alguien que está con el cuadrado ahí? Espérate Hay un tío con la ballesta Y me está intentando dar Vale Vale, pronto Yo me he cargado el de la metralladora De los cojones Voy a por el de la ballesta No llego Espera ¡Oh, por detrás! Mierda Lo estoy liando Espera Vale, vale Ahí estamos Madre mía Le hemos pisado Le hemos clavado un cuchillo a la vez Vale Vale Otra vez en la metralladora, eh Ten cuidado No te asomes, eh Sí, sí Te estoy cubriendo por debajo Porque... Vale, ya está muerto Vale ¡Eh! ¡Pero si te he matado! ¿No habías muerto? ¡Maldita sea! Ángel, tienes munición de rifle detrás de ti Buah Pues la voy a necesitar Porque alguien ha cojado Aquí está, aquí está Espérate Te la voy a dar yo No, no puedo Tengo todos los slots llenos ¡Oh, mira! Aquí hay un francotirador Hay otro ¿En serio? Sí Dragunov Píllalo No puedo, tío Tengo los slots llenos Espérate Pillado por tenerlo, ¿sabes? Sí, sí Espérate Por cierto Ahí hay un tesoro No pasa nada Luego lo cojamos Vale Ya tengo el francotirador Vale, vamos para afuera Que ya no debe haber mucha peña ¿Vamos para arriba? ¿Por aquí? Por ahí, sí Creo, eh ¿Es por ahí? No, no es por ahí No es por ahí, Elias Se tiene que poder saltar De alguna manera Por la ventana No, no Pero para aquí también Se puede ir Por abajo, Ángel ¿Seguro? Sí Ah, verdad Es que no lo había visto esto Por aquí, ¿no? ¿Hay cosas aquí? ¿No hay nada? Eh, aquí No, no hay nada Madre mía Ahora soy yo el que le da Patadas a las puertas, ¿eh? ¿Sabes dónde están? ¿Los tienes localizados? ¿A los tíos? No Sí No ¿Y tú? Tampoco No los veo Yo tampoco, la verdad A ver, ¿qué por aquí? Aquí hay un cofre Mira, aquí hay una hierba roja La pillo yo, ¿vale? No, no la voy a poder pillar Porque tengo todos los slots llenos Mierda ¿Qué hacemos? A ver si la puedo coger yo No ¿Tienes todo? Sí, sí puedes Vale, combínala Te cubro Oye, no lo veo Vale, ya lo veo, Ángel Está ahí, ¿lo ves? ¿Ves mi láser? A ver ¿Lo ves? Sí Ahí está Madre mía Tiene que haber más, ¿eh? Sí, ya lo sé Y ahí hay un tesoro Si le puedes dar con la pipa Al final de la escala de la roja Sí, lo veo Espera, a ver Vale, ya está Vale ¿Podré usar esto? Sí ¿Girarla entero? Sí, se puede No, no puedo Vale, vamos para arriba ya Vale Venga Oigo gente, ¿eh? Hostia, tienes uno detrás Vale, espérate Eh Eh, pero ¿Qué haces? Subnormal Suéltame Suelta ¿Podés con él? Sí, sí Ángel, tienes munición para rifle Deberías bajar Porque tienes dos Hostia Baja, baja Bajar mucho Baja, ven, ven ¿Bajar de un salto? ¿En serio? ¿No te has hecho nada? Y no se mata Ven, aquí tienes otro Espérate, Ángel Espérame, ¿vale? Que voy a hacer una cosa Espérate, en esta caseta no hay nada, ¿no? Ya la he cogido yo Venga Pues para arriba Mira como mueve el culo La seba Seba, seba, seba Se iba Hay otro tesoro, ¿lo ves, no? ¿Dónde? Ahora a la izquierda Tienes que saltar Te tengo que impulsar Tienen cócteles molotov Madre mía ¿Has visto todas las cosas que hay para romper? Espérate, a ver si puedo darle a tu ataque ¿Vas a poder? A uno, sí Vale, espérate que cojo el tesoro ¡Hostia! Que bajan desde ahí a tomar por culo Madre mía, le he endineado Cuidado que vienen un montón ¿Has visto el de la ballesta? Sí A ver Vale, le he dado ya el tesoro Luego lo cogemos, ¿vale? Vale A ver si puedo ir a por él ¿Qué, qué? ¡Dinamita, dinamita! Está aquí la dina Sí Ángel, tienes aquí... Vale ¡Oh, oh! Que viene mucha peña Sí, ya lo veo ya Creo que son infinitos, Elias No me hagan mucho caso Ángel, tienes cartuchos de escopeta aquí Ven que te agupo, ven Ángel, cartuchos de escopeta Mierda, dinamita Va a explotar ¡Cuida, cuida, cuida! Vale Ven que te agupo y coge el tesoro Que creo que son infinitos, tío Ángel, nos vienen por detrás también Sí, sí, sí Creo que son... ¿Qué ha pasado? Me muero, ¿eh? Ángel, usa algo Ángel Muero, muero Muero Ven ya y salva a mí, tío Como sea Vámonos Ahí estamos ¡Puma! En toda la nuca, Ángel En el hipotálamo ¿Qué te parece? Más bien ¡Hostia! Menos mal Que este es manco Bueno, es un zombie Es un poco triste llamarlo manco, ¿no? ¡Joder! Con la puta dinamita de los cojones Y te remato Vale, Ángel Tiene pinta de que son infinitos, sí Espérate Que... Ven que te agupo aquí, anda Corre Coge el tesoro Dale Venga Madre mía ¿Pero has visto el parkour? Y tienes que subir por ahí Para activarme algo fijo Tienes que subir por la escalera Para activarme algo fijo Vale ¡Dios! ¿Qué ha pasado? La dinamita de mierda Suelta eso, cabrón Sí Tienes que tirarme como algo que hay ahí Para empujar o algo así ¿Con tu superpotencia? No sé, tío Espérate Que voy a subir contigo ¿No puedes? ¿O sí? Sí, sí Hay como una especie de mierda aquí Vale, tienes aquí munición para rifle Ahí Estamos rematando, Ángel Que no se diga ¡Ey, pero! ¡Hostia! La patada del dragón Le podía haber hecho, Ángel Vamos a empujar esto Corre Voy Espérate que viene peña Lo que me preocupa Es los que caen de arriba ¡Dios! Espérate que voy a usar algo para curar ¿Quieres que...? Vale Ya está, ya se han acabado encima Venga pues Vaya tensión Espérate que recargo las cosas Un momento Que yo voy a recargar también la pistola Ahí estamos Dios ¡Qué puta tensión, tío! Venga, ya lo estamos haciendo bien, Ángel Empujemos Como si nada ¡Futs! ¡Futs! Punto de control Basta Tienes ahí munición para rifle Munición para rifle Saltar ¡Uy! Cinemática No había ni cosas para romper ¿Qué cojones? ¡No nos van a dejar caer! ¡Escuches! ¡Hostia! ¿O Batman? O Batman Como de hecho ¿Le daré? ¿Le darás? No lo sé ¿Habrá que darle? No, no hay ni que darle Oh, oh Mierda Aquí era cuando salía el este, ¿no? ¿Quién? Del contenedor Un boss ¿Ahora un boss encima? Creo que sí ¿La culpa tenemos nosotros? No lo sé Yo no he compré ¿Y qué vas a compar? Mierda Ha muerto Pobrecito Ángel Mira la sangre Oh, oh ¡Eh! ¡Que se abre algo, loco! It's a boss It's a prank, bro ¿Es una araña? No lo sé No me acuerdo lo que era ¡Ah, y un chocho! Madre mía Qué cosa más asquerosa, por Dios Es una mezcla de Skolopendra y... Y Murciélago Sí Y Barlog, ¿sabes? Que ahora toca al jefe, colega Pero este es, ¿no? Este solo es el secretario Ya verás cuando venga el jefe Madre mía Ahora, vamos a pegarle con el franco No sé a dónde tenía que darle A la tripa Me imagino que a la tripa Mierda Esto tiene muy mala pinta, hermano Ángel Aquí hay municiones, creo ¡Ah, no! ¡Bomba de proximidad! Ve plantándolas ¿Dónde? Espera Donde vayamos ahí Vale Vale, llevo yo las tres Mierda Casi me da Ángel Pilla tú las de aquí si puedes ¡No! Tengo que esquivar No puedo salir No puedo salir ¿Me tampoco, eh? Espera Espérate No sé qué hacer ¿Aquí me puedo meter o lo va a romper? No lo sé Mientras le estoy dando a dónde quedarle Me ha vuelto a... Pégale la espalda ¿Dónde? Tienes que darle ¡Dios! Que si me da Vale, vale, vale Pon alguna mina Que es para este hijo de puta Lo sé, lo sé Pero no sé dónde ponerlas Pon aquí una, ya Espera ¡No! Vale Ven, Ángel Vete para atrás Pon otra, pon otra, eh Hay que dispararle en la mierda esa Espera, voy colocándolas No, esa no se la ha comido La activó como un kill Vale, esa se la come Esa se la come Perfecto Vamos para arriba otra vez Hay que darle lo de la tripa ahora Hay que aprovechar Venga, dale, dale ¿Se está asando? Sí Vente para arriba, Ángel Que se coma esta ¿Se la ha comido? Sí Venga, pues Ángel, debería estar rico en la escopeta, creo Ya, ya Me quedan pocas balas Vale, vale Por aquí ¿No hay más minas? No Pero aquí hay para coger, creo O arriba Está volando el puto Hay que ganar la escopendra Mira por aquí ¿Las coges tú? Yo no puedo, de hecho Está aquí, eh Me va a dar A ver si me da tiempo ¿Se la has puesto? Coloco una aquí Vale, vente, vente, vente Ahí estamos Vale, mejor me voy a bastar, eh Sí Madre mía Mira, se le hincha la papada ahí como un sapo ¿La has visto? Sí A lo mejor hay que esquivar, eh Estate atento, Ángel ¿Te ha salido QuickTime Event? No Madre mía No, Lisa Lisa necesita una escopendra gigante Tiene que ser idiota Agarrarse al único punto del mapa que se cae Tú, calla, Ángel ¿Qué es un juego? Joder, ¿otro? Ah, vale, ¿no? Esto va a morir, no sé Me da esa sensación Madre mía Qué control del vehículo, Ángel Impresionante Ha vendido de segunda a tercera Crack Bueno, chicos Pues hasta aquí el fin del capítulo Dos, eh Dos Ahí está Nos han dado el trofeo y demás Espero que os haya gustado muchísimo Mira, nos han dado un rango S, Ángel A ti varias veces A mí As, más bien Y de tiempo, pues bueno 28 minutos con 40 segundos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Eh Ya sabéis que tenéis como siempre el canal de Ángel en la descripción Si queréis más vídeos de Resident Evil 5 en el canal De... Ya sean del modo historia O de... De mercenarios O lo que sea Pues ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima